Eso era hace unos meses. Aquí tengo unas jevitas que te quieren saludar y se escucha la voz de Gaby en toda la sala de casa. Y él lo que no sabe es que yo lo hago para molestar a tu mujer. Entonces, como el que no tiene hecha no tiene sospecha. O sea, es una broma, es una broma, llamarte broma. Pero ya ella está curada, ya ella está libre de empanto. Y no eran mujeres, eran amigos míos. Mira, tengo dos mujeres y te hablan como mujeres. Oye, pregúntale quiénes son los que te contestan por cámara a ti después de las 10 de la noche. Ninguno. Nadie. Y se casaba menos. No, muchachos, no te contesta nadie. Bueno, yo lo que te voy a decir es una cosa. Si tu pareja te ha dicho, yo no soporto esa amiga tuya. No la soporto. Te dice, no te dice que no le puedes hablar. A mí no me incluya. Tú sí quieres hablar, pero a ti no te incluya. Pero te lo dice como que... Te quiere decir también como que tú tampoco le hables. Porque no te lo puede prohibir. Es verdad. Pero a la misma vez, en su insinuación, en el dicho, cuando te habla, te dice, no me caes para nada. No me metas en nada que tenga que ver con esa persona. Mira, hoy es el día para que tú que estés escuchando la rumba, tú que estés escuchando la rumba, tú que estés escuchando la rumba, tú tires al medio a esa persona que tú... O sea, entiende que tú no la soportas. Esa persona que es amiga de tu pareja y tú no la pasas, dice, oye, yo cada vez que el marido mío está o mi esposa está... Oye, yo no soporto una amiga que ella tiene porque es de esta forma y es de esta manera. 407-916-03, línea del estudio, a través del talkback de la rumba, el microfonito que aparece en la aplicación, ese microfonito tiene 30 segundos para tu opinar, o también lo puede hacer a través del WhatsApp. Ahí está, Gaby. Exactamente. Estamos en vivo a todo color, Franchi y Gaby Calerón. Repetimos la pregunta. ¿Cuál es ese amigo o amiga que tu pareja no soporta? Ahí está. Tíralo al medio, 407-431-0825 por WhatsApp. Talkback de la aplicación Aijar Radio. Envíanos ese mensaje por el talkback de la aplicación Aijar Radio y llega directamente aquí a los estudios. Así que, Franchi y Gaby. Prendido, papá. Esa mujer tuya tiene que estar... No, muchacho, ya no tocó el teléfono de noche, está loco. No me lo cobe, no lo cobe. No, no, ni loco. Te voy a llamar hoy a la diabla, a ver qué velocidad se lo cobe. Ustedes saben ya. En las tardes, Franchi...